La noche de lunes se registró una agresión con arma de fuego al sur del municipio de Tapachula. Los hechos dejó como saldo una persona del sexo masculino sin vida y una femenina lesionada. Fueron vecinos de la colonia Procasa quienes solicitaron la presencia de las autoridades policíacas y de personal de emergencias. Al llegar a las calles Lázaro Cárdenas y Marañón localizaron a un masculino sin vida el cual fue identificado con el nombre de Jorge Alexis de 28 años de edad de nacionalidad mexicana el cual presentaba alrededor de cinco impactos de bala. Asimismo fue localizado quien se identificó como Zenaida Nayeli N de 22 años de edad de nacionalidad hondureña siendo atendida por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladándola al hospital con una lesión a la altura del tórax lado izquierdo. Sobre los hechos informó que sujetos desconocidos a bordo de un automóvil y motocicletas llegaron al lugar realizando varias detonaciones de arma de fuego en contra del masculino mientras que la femenina resultó herida por una bala perdida. Luego del ataque los agresores se dieron a la fuga. Por su parte las autoridades periciales ordenaron el levantamiento del cuerpo sin vida y su traslado al servicio médico forense dando inicio a las investigaciones. Para Noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.